Y en Olanchito Lloro, el gobierno ha remodelado un centro educativo. Mario Cano. Con una inversión de 1.600.000 lempiras, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro inauguró la remodelación de la escuela Manuel de Jesús Subirana, ubicada en la comunidad Tolupán de Agalteca, en el municipio de Olanchito Lloro. ¿Qué puedo decir? No tengo palabras. La alegría que embarga en mi corazón este día porque estamos recibiendo un centro remodelado, estamos estrenando un nuevo lugar que por gestiones del ingeniero Felipe Ponce, del gobernador, el ingeniero Tomás, todas las personas que han hecho esa enorme gestión y a cada una de las personas que hicieron realidad esta obra. Hoy, pues el personal docente y mis alumnos, las personas de la comunidad, estamos felices de esta enorme obra. Por su parte, las autoridades de educación se sienten complacidas con este tipo de obras que vienen a mejorar las condiciones en que los niños reciben clases. Para mí, como directora municipal, ver que los centros educativos se están desarrollando con la construcción, la ampliación y lo que es las mejoras de la parte física, es un objetivo que hemos soñado siempre. Los niños y las niñas de estas comunidades necesitan recibir educación con un bienestar en aulas cómodas, verdad, para que las condiciones pedagógicas sean las mejores. Para 11 Noticias, les informó Mario Cano.